Muy buenas noches amigos, les saludo a su amigo Logan y les traigo otro capítulo más de Black de PlayStation 2 Nos habíamos quedado aquí, esta sería la parte 9, a ver qué tal nos va A ver, ahora estoy yendo con mi compañero No os durmáis inteligencia en forma de francotiradores en la zona Está bien, no me voy a dormir, hay que tener cuidado porque dice que hay francotiradores en la zona Oh, su mochilla están atacando ya Acubierto, acubierto, tirador en vuestra dirección, pegaos al suelo y alejaos de la carretera Entendido Oh, su mano, me cayó esto, me cayó de frente Uy, ¿qué? Ese tirador sabe lo que hace, no asoméis la cabeza Ah, ya casi me mata ya No creo morir, empezando el streaming El streaming, diga el gameplay Contacto, objetivo, 100, edificio de enfrente, a las dos en punto Está bien, de frente tengo que ir, a las dos en punto A ver Hay que ir con cuidado, no me quiero arriesgar, no va a ser que muera Ay, no tengo, pensé que tenía granada A ver Ay, hasta que me atacas ahí ya te vi Toma Ala, no le cae nada A ver, voy a tratar de darle el barril, a ver si puede reventar Bien Bien Así que un consejo, utilicen los barriles para que exploten las cosas Y así ahorran balas Y así ahorran balas y todo Está bien, voy a despejar el edificio amiga, no te preocupes Mantén pulsado cuadrado para recoger acá 47 Ok Tengo poquita vida Hay un soldadito plomo Bien Le di en toda la tráquea Y se murió en 1 Acá hay granaditas Acá hay un archivo, voy a recogerlo Bien Ahora que... 3, aquí 2, 1, protege de esa arma Quizá debamos mantenernos a distancia Está bien, está bien 2, 1 Ah, por fin botiquín Vamos a curarnos Nada, por aquí Está chévere esta saga de Black Gente, la mayoría que nunca había jugado el Black de PS2 Pues acá les presento Black Si estás viendo este video de frente Te recomiendo que veas desde el inicio para que entiendas la historia, de qué trata Y si está totalmente en español Bueno Como ya se habrán dado cuenta No? Las fases de Black son cortas, pero... O sea, son pocas Pero una fase te puedes tirar... 2, 3 horas jugando Por ejemplo, esta es la tercera fase recién de Black Este es el video 9 y recién estoy en la tercera fase Para que vean Estaba en una ciudad Luego estaba... En el bosque Y ahora estoy acá A ver, toma! Bien! Vamos a darle por acá para que me atacan Bien! Entumbamos a otro soldadito de plomo Vamos a recargarnos de risa El chiste no es este... Ponerse nervioso Para apuntar bien Hay que relajarse Y tranquilizarse Ya que es un juego hay que divertirme Alas! Se fue corriendo A ver... Pero es difícil evitar ponerse nervioso Ya que los soldados Mientras más se acercan Y más salen Y más te atacan No puedes concentrarte Porque te llueve balas por todos lados Ahora sí Vamos a concentrarnos A ver... Toma! Bien! Lo tuvimos Vamos al soldadito de plomo A ver... Acá hay otro Ah! Se le rozó el hombro A ver... Ah! Se le rozó Bien! Lo tumbamos Acá hay otro más Listo Nada, nada Por aquí Ahí se acercan más A ver, a ver Toma! Ahí! 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 Ah! Se lo esquivó! Ahora sí! Pucha! Justo cuando voy a disparar se mueve para la derecha Bueno! Para el lado derecho de él, ¿no? Ya que del lado mío sería el lado izquierdo Hay otro soldadito de plomo Toma! Bien! Lo tumbamos en one Acá me ataca otro Cabe recalco Cabe recalcarles que el rifle francotirador es una de mis armas favoritas Me encanta mucho usar esta arma Siempre me ha vacilado Si algún día hubiera sido soldado me hubiera gustado ser un francotirador Si ustedes hubieran sido soldados Si ustedes hubieran sido soldados ¿Qué tipo de soldados hubiera gustado ser? No sé, un experto en bombas Un experto en tácticas Un experto en espionaje No sé Pongan en sus comentarios si es que ¿Qué tipo de soldados les hubiera gustado ser? A mí me hubiera gustado ser del tipo francotirador No sé, se siente chévere estar ahí, este Sin que nadie se dé cuenta Y este Derribar al enemigo A ver, acá hay otro creo Bien! Nunca supo qué le pasó Ah, la me atacan por todos lados A ver que tengo una grabación Pero yo no me puedo concentrar Toma! Ah, la me atacan por acá Bien, 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 bien Tranquilo nomás, voy a relajarme Vamos 6 minutos 39 segundos Vamos bien, un rato más para descansar Y subir el gameplay de Resident Evil 4 Para descansar este día Estoy alegre porque a la gente le ha gustado El primer capítulo de GTA San Andreas De Playstation 2 Está bien Voy a tratar de pasar toda la... Todo el juego Sé que es bien largo el juego Creo que será por misiones, no sé Pero ya saben que es un límite Yo solamente grabaré de 8 De 8 máximo 9 minutos Dependiendo de la historia puede ser hasta 13 minutos Ya se ve allá A ver, sigamos, sigamos Bien, lo tumbamos Una recargada Ok, vamos bien, muy bien, muy bien Cuidadito A ver Ahora cogió una munición ¡Atacó yo! No sé que habrá dicho, pero lo dijo Vamos a apuntar acá, a ver Ah, justo cuando voy a disparar se cruza Bien Otra recargada Bien, vamos bien, vamos bien Y creo que descansaríamos acá Dejen su like Dejen su comentario Para más de Black Fue... Fue su amigo Logan Hasta luego O... 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 O...